Hola chavales, antes de empezar os recuerdo que esta semana tenemos un sorteazo de un skin y un pase de batalla Así que simplemente tenéis abajo el link en la descripción del sorteo, entráis, seguid los pasos Simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal de Youtube y activar la campana y nada más Así que entrad ahí, suerte a todos y recordad, si llegamos a 3000 apoyos en la tienda de Forens Faltan muy poquitos, 300 solamente, en lugar de un sorteo de un skin y un pase de batalla Van a ser 5 skins y 10 pases de batalla Así que ponen el código de los chavales y suerte a todos Hoy os traigo mi primera victoria en la temporada 5, una partida bastante chula Decidme en los comentarios que opináis de la nueva temporada, que os está gustando más, que os está gustando menos A mi pues como ya os dije, la escopeta de carga es lo que menos me gusta Pero bueno, poco a poco Y como siempre en todas las temporadas, al ganar una partida consigues un paraguas gratuito, exclusivo, solamente de esa temporada Ya, aquí lo tenéis, consiguiendo el paraguas, primera victoria, espero que os guste ¡No rompas, no rompas! ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡Estás loquísimo! ¿Por el nivel, dices? ¡Ostras, es verdad! ¡Verdad, verdad, es cierto! ¡Ostras! Vale, aquí no se puede romper esto ¿Habrá grietas aquí? ¡Cofre! ¿Tienes minis o algo...? Vale, poti 50, me lo tiro Tengo poti 50 ¿Escopeta verde quieres? ¿Vale? Me llevo esa, sí Pues nada, vamos Vamos a farmear un poquito más Tengo 95 de oro, eh ¿Qué le pasa a Baby Yoda? Está como... Descolocado, sí Está como enterrado dentro de la bola ¿Tienes ahí una escopeta? ¿Una escopeta? Tengo, tengo una gris Vale, vamos a salir, ¿no? Y les damos... A ver aquí Incluso sigo cerca, eh Muy cerca Baby Yoda, ¿qué te pasa, loco? ¡Aquí está! ¡Ay! Buenísima No me deje interrogar Ahora ¿Viene? ¡Arriba! Está un tiro Vete atrás, vete atrás ¿O no? Interrogo, va Interrogando ¡No te muevo, no te muevo! ¡No te muevo, no te muevo! ¡No te muevo! ¡Sí está la Scar! ¡Sí está la... ¡Nos han engañado! ¡Engañaditos! Toma esta Voy No, no tengo la cara dorada en realidad ¿Es vale la escopeta? Tengo que... Eh, sí Lo doy ahora Toma ahí la mitad Vamos a por ellos Un poco laberinto este sitio ¡Ay! ¡Un tío! ¡No puedo subir! Aquí, eh Cuidado ¡Muerto! Buena Vale Más minis, toma Ya te lo doy Que estás más luego Vale Yo raro el juego Los colores Como un poco extraño Tenemos una flora aquí intestinal, eh ¿Intestinal? Intestinal Vale Eh... No veo nadie más Pero tiene que haber alguien, eh ¡Ay! Tiene que haber las cigarras Todos ¡Ahí no! Me he caído ¿No ves claro esta zona Como más realista El suelo? Como si fuera un Far Cry No sé Far Cry Primal Far Cry ¿Qué es esto? Pistola morada La llevo también ¿Habrá que encontrar aquí aún? Mira, hay hoguiditas Por aquí fuera Alguno tiene que haber, ¿no? Estará la chica La chica, claro Esto es como la zona maya antigua Pero fusionada con una zona moderna Bajo tierra Está guay Pero no estaba aquí, ¿no? La de mayo No, no, no estaba aquí All right Arriba a la derecha Lo de los mayas Por eso Colm, mira esta zona de cabañitas Qué guay Tenemos algo para pescar Hay un montón de... No, no tengo nada Será para los turistas Vale, tengo cofres Han lutado aquí Pero un poco a medias Acá full ¿Es tú? Sí Soy yo Está guay los pajaritos Ahí volando Con el Yoda Pero en realidad Súper incómodo Ir con la mochila esta Sí ¿Es esto un motor? ¿Plotará? ¿Qué ha sido esa trompeta? ¿Ya no hay vehículos? ¿Este coche? Ostras, es verdad ¿Han quitado los coches? Los coches no los sé Lo que sí que habían Eran barcas Porque yo he visto una Cuando hemos caído antes ¿Sí? Cuando hemos muerto Había una barca Los coches no he visto ninguno Sí que he visto Cambios que se pueden picar Hay muchos charcos Tío No hay Hay cañas No hay nada para pescar O sea A ver, voy a ver Son impulses Voy a pillarlas Ven por aquí Aquí como conducto Sí Ay, no Qué pena Vale, vale Nada, nada Hay muchos sitios Que están sin lutear Como sitios secretos Como este aquí La zona Apartados No creo que haya gente aquí ¿Qué rayado? Oh, pero por aquí Creo que aquí está Es un helicóptero militar Aquí, loco ¿Se puede pilotar? No Si hay coches Me confirman ¿Hay coches? Ok, ok Vale, vale Pero muy pocos Pues nada Estoy explorando un poquito Todo esto Mira lo que te he encontrado ¿Te has encontrado? Uy, no Y ya tengo una La he tirado de hecho ahora Porque tengo una que adorada Quiero probarlo un poco Lo siento, perdón Hay una jaula aquí ¿Eh, grado? Una jaula Bien grande De en plan Para meter ahí un Para meter ahí A un buen mono, ¿no? Un mono Voy para allá De dos meses Meten los habitales Estoy bien cansado Porque hemos dormido poco Pero bien Pues no sé dónde puede haber caña Esta verdad Está repleto de charcos Repletito A ver Vale No hemos explorado bien Esta zona A mí, ¿no? La parte de abajo Es súper secreta Súper secreta Súper secreta En varitas Uy Ya estábamos antes Ah, sí Es el AK Vale Hay una AK morada aquí Gladum, si quieres Son laberintos Es como una agencia Bajo tierra, ¿sabes? Sí, es parecido En estilo Jurassic Park, ¿no? En plan como que viene Instalaciones modernas Totalmente Bueno, habrá que ir a pegarse Digo yo Pues sí Estaba viendo aquí A ver si hay algo Interesante He dado toda la vuelta Y no hay ni una caña, tío No ¿Qué es eso? He subido cuatro niveles ¿Eso es AK? Lo que te he marcado, sí AK morada Nada, vámonos Que viene ya zona Qué guay se ve ahí Se ve rosita ahora el mapa Viene como más precisa, ¿no? Se mueve como más fluido Este es el azul, ¿no? Sí, el azul, sí Atormenta en el minimapa, sí ¿Hay armas míticas? Buena pregunta, no creo, ¿no? A lo mejor con los contratos Mandalorian era mítica, ¿no? Es verdad Esa es mítica Es verdad, bien dicho Lo que no hay son poderes Y por ahora solo hemos visto Ese arma mítica, ¿no? Ya está Tienes cometas ahí Está la pump Y está la táctica Ya está ¿Qué habrá pasado en Pleasant Park? Ya no está el dominio de Doom, ¿no? No sé Se llama Pleasant ahora Sí, se llama Pleasant Vamos Cuidado al caer Que no se puede No he enganchado bien yo los conos, ¿eh? No, no Lo he notado No, no, no he enganchado No he enganchado He pasado por una caña hace un minuto Vaya, por Dios Pues nada Sí, es verdad Un coche, un coche ¿No querías mirar en Pleasant primero? Espérate Me tiro la mini Tengo otra mini para ti Perfecto Ya eso Vale Pues no sé No sé a dónde podemos ir Eh, un señor Allí Es un bot, eso Es un bot Sí, el vengador ese, ¿no? ¡No! ¡Hola! ¡No se ha muerto! No es un bot normal, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! Pues están fuertes, ¿eh? Vale, muerto ¡Hola, hola, hola! Tremendo un bot que me lleva el tío ¡Hola, hola, 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 hola! Vale, bueno ¡Uy, uy, uy! Que me están reventando Que me mata Está muerto casi, ¿eh? Vale, vale El que me apunta a mí, el cerdo ¿Tiene oscuro? Pero ¿y estos bots que son inmortales? El AK tarda mucho en cerrar, ¿no? Sí, pero bueno Siempre ha sido así, ¿no? No tanto, ¿no? Es muy exagerado Oye, oye ¿Qué clase de bots son estos? Son buenos bots, ¿eh? Estos dan armas azules full Sí, pero que estos Podrían ser tranquilamente jefes Un fusil de salto táctico Que me han dejado a 30 de vida, loco Este tiene mirilla Este es el subfusil Pero cuando apuntas No tiene mirilla, ¿no? No, cuando apuntas No tiene mirilla Tienes toda la razón Necesito un medkit Por favor, por favor Tienes uno Ah, vale Perfecto Tengo splashes por aquí Vale Vale, vale, vale A ver, por ahora bien Por ahora bien ¿Eso es Yoda el que hace ese ruido? No lo sé Yo no oigo nada Quizás es hierro Lo tienes por ahí Estoy aquí dormido Estoy aquí dormido Pues nada Vale ¿Y aquí qué hay ahora? ¿Esto qué se supone que es? Salty Towers Oh Si yo me agacho Oh, mira, mira En cualquier arena Miro All right No bajo ¡Eh! ¡Me activado! Ahora sí Tenemos que hacer Alguna partida De campeando ahí Y pegarles cuando vengan Bajo la arena Bajo la arena Esto está muy bueno Sí A eso he vivido Tan ruido Te paso a buscar ¿Dónde estás? Eh, aquí en la arena Vale Creo que solamente Se puede meter Donde hay humito No, en cualquier parte de arena ¿Eh? Yo me he metido ahí No, mira Ponte aquí por ejemplo En esto A lo mejor sí puede ser Sube, sube Ah, que quiere ir sin barco Vale, vale Go Nada de caña No, no Bueno, antes me han dicho ¡Epa! Detrás Sigue, sigue, sigue Que viene zona Es un Travis Scott No, no, no Lo veo Ojo Ojito Aquí viene 105 Hazle un asalto Hazle un asalto ¡Pam! Un asalto ¡Has pegado! Nos pegó otro, eh Habría que bajar ¡Bájate, bájate! Yo estoy tocadísimo Cuidado, cuidado arriba ¿Tiene escudo de arriba? Muy tocado, muy tocado No lo veo Tengo cinco cañas ahora ¿Dónde está al lado? Tiene escudo arriba ¿Dónde está ahí? Me está pegando abajo Abajo, abajo ¿Es nuestro techo? ¿Muerto uno? Lo remato Te quiero el loot Muy low ¡Fuerto! Ah, eran todos mis techos Aquí hay uno para hablar Vale, un momento Tengo minis ¡Eh, me viene gente que la tuve! ¿Este te ayuda? Ah, eres tú Vale, vale, vale Vale, sí que me viene gente Bueno, 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 bueno Están al lado Tengo minis Si vienes te doy Sí Tengo que viene Es el Travis de antes LoL 74 a la oscura Uy, no tengo balas Qué rabia, tío Es que está escopeta Estoy matando al otro Fuerto, voy contigo Estaba escomeando con la P90 Vale, ha parado ¿Has dado un tiro? Ha parado, ha parado Está cubierto arriba ¿Cómo vas? Aquí lo tengo No te puedo apoyar Aguanta Vale, estoy aquí Me meto por el otro lado Sigue por ahí Joder, tío Está aquí dentro del cono Muerto Menos mal, tío Escar doradita P90 Voy a pillar la P90 Vale Si quieres esta táctica Nada, la pillo yo Que bien lo hemos hecho Que bien lo hemos hecho Que bien lo hemos hecho Vale Uy, eh No me acostumbro La de carga, tío Va a ser duro, eh Va a ser duro Vámonos Habla con el bicho este Antes de que venga ¿Dónde? 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 Aquí, aquí Puedo picar Dios mío Comprar un pez queñín Cinco pez queñines ¿Qué dices? Hasta luego Dame una caña Cachapish No, no, no Ahí te quedas Te pido una caña Que aquí hay algo para pillar Ok ¡Una llama! ¡Sí! ¡Un pez queñín! ¡Un pez queñín! Eh, tengo splashes Claro, acércate rápido ¡Corre, corre, corre, corre! Lo tienes, vale, vale, vale Nos quedan tres Ok ¿Tienes balas de sniper? Tengo 120 de sniper Dame ahora, porfa Toma Toma Gracias Holy Ay, lo que no me gusta Es que sigue teniendo Tres balas solamente, eh Tres copetillas Senta allí Ok, vamos Sí, sube Sube esto Subiendo voy Dios, voy Full de maz A tope Pues dame Tres, dos, uno Sube Vale Derecha a otro Vale, buena ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Me nos queda uno! ¡Primera win! Carga azul No estás agafando No estás agafando ¡Primera win! Vale, a ver ¡Primera win de la temporada! ¿Dónde puede estar? Creo que estará campeando Amigo mío Ahora para el centro Amigo mío Abrimos el globo A ver si toca algo nuevo Venga Yo quiero la de mecha, tío Quiero probar eso Me flipa ese arma Sí, oye, sí, oye Sin tener Ok A ver, ¿qué tienes? ¿Hay algo? Scar, splashes Tira el splash si quieres Perfecto Pues ya estaría Vamos a buscarlo Estará ¿Lo matamos atropellándolo? No, no, no No vamos a arriesgar Nuestra primera win Va a trolear ¡Wiii! Aquí hay un... Un esta de carreras ¿Qué? O una meta De carreras ¿Dónde estás, amigo? Ese arbuste Es que... ¿Está ahí, tú crees? Yo creo que habrá que esperar Bueno, intento atropellarle ¡Oh! ¡Aparece! 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 ¿Dónde estás? Yo aquí no veo nada ¿Dónde estás, amigo? ¿Ese bicho estaba así antes? No, no sé Está flotando ¿Dónde estás? ¿Ah! ¿Has sido tú? Sí Vale, vale ¿Dónde estás? ¿What? ¿En la casa? ¡Eh! ¡Hay un bot! ¡Hay un bot! ¡Hay un WIC! ¡Hay un WIC! Claro Yo creo que es un asesino Suelto Cazador ¡Qué un WIC! ¡Mi compa! ¡Hola, John WIC! ¿Te da... ¡Uh! Te da legendaria por... 340 ¿De dónde sacas tanto oro, loco? Daño a la cabeza Completa un contrato Eliminaciones ¿Cuántas necesito? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Ya no has contrato! ¡Recompensa! ¡Oh! Misión aceptada ¿Qué es esto? No sé Eliminaciones tengo... Para hacer 3 eliminaciones Vale, hasta luego ¡Cack! Ah, bueno, da igual ¡Qué rabia! Pues nada Un poco más Oye, de verdad ¿No estás haciendo skybase? ¿O tenemos que hacer La primera skybase de esta temporada? ¿De acuerdo? Sí, podríamos hacerlo, sí All right Pero estará por aquí Escondido ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Es otaku? ¡Es otaku, es otaku! ¡Pero que flipas! ¡Ah! ¡La mano del aire! ¡Pum! ¡Ah! ¡No! ¿Estás solo? ¡Comunita! ¡Oh! ¡Primera win! ¡Temporada 5! ¡La radio! ¡Sí! Bueno, bueno, no marco